11 luchadores que nunca serán campeones mundiales en la WWE Número 11 Bobby Roode NXT pudo haber comenzado su vida como un territorio de desarrollo, pero difícilmente puede llamarse eso ahora El talento de NXT hoy en día hace más que una tercera marca, es un campo fértil de cultivo para el roster principal Un gran ejemplo de eso es exactamente el actual campeón de NXT, Bobby Roode La ex estrella de TNA fue capaz de hacer su camino hacia la cima de NXT Pero ir hacia la cima de toda la empresa, eso es algo totalmente diferente En primer lugar, la WWE todavía tiene un pequeño problema con el talento consagrado en otras compañías Aunque ella estáis a roto esa regla Sin embargo, la cuestión más importante es la edad de Bobby El glorioso cumplirá 40 años este verano Así que si la WWE tuviera que subirlo al roster principal, tendría que ser ahora mismo Número 10 Shinsuke Nakamura NXT puede haber perdido un poco de su atractivo recientemente desde la salida de Finn Balor y Bayley Pero confía en mí, no todo es malo Una de las estrellas más carismáticas en el planeta en este momento es CIA Nakamura es la prueba concreta de que las superestrellas no necesariamente van a NXT para desarrollarse Shinsuke es tan desarrollado como su pose También es una superestrella en todos los sentidos de la palabra Cuando las luces se apagan y esos violines icónicos empiecen a tocar en Raw SmackDown pronto No hay duda en mi mente de que el techo saldrá en cualquier edificio en el que ocurra ese tremendo momento Lo que me preocupa es como Vince McMahon utilizará al Rey del Estilo Fuerte Su habilidad en el ring es increíble Pero debido a la barrera del idioma, sus habilidades del mig no son las mejores Y puedo ver tristemente que su camino a la cima de la WWE podría estancarse fácilmente Número 9 Cesaro Otro hombre que podría haber y debería haber sido campeón del mundo es el Superman suizo Cesaro Si WWE veía potencial en él, entonces ese momento culminante habría tenido lugar mucho antes Lo que es frustrante sobre el caso de Cesaro en particular es que literalmente todo el mundo parece ser capaz De ver su potencial menos lo responsable de la toma de decisiones en la WWE Los fans lo aman, sus compañeros lo aman y la calidad de su trabajo en el ring es insuperable Se podría argumentar como Shinsuke que la barrera del idioma es un problema Pero sería un argumento bastante débil Cesaro habla mejor inglés que muchas personas que dicen que es su lengua materna Número 8 Luke Harper Luke Harper tiene tanto talento, si no un poco más que tanta gente que ha estado en el ring en estos últimos años Por una razón u otra, WWE se ha retrasado en empujarlo directamente a la cima Se han burlado de él un par de veces, como cuando se convirtió en campeón intercontinental Luego incluso más recientemente cuando aparecía destinado a luchar por el campeonato de la WWE en WrestleMania 33 El hombre grande simplemente desapareció de toda posibilidad de estar en la lucha Hacer de Orton y Wyatt una lucha por el título en Orlando una triple amenaza al incluir a Harper Parecía una mejor idea, obviamente la WWE no lo creía Si no ocurrió ahora la participación del ex miembro de la familia Wyatt por el título Entonces creo que ya nunca más volverán a hacerlo Número 7 Kofi Kingston Otra superstar que ha estado en la órbita del título mundial es Kofi Kingston A lo largo de 2009 y 2010, Kofi estuvo involucrado en una lucha con Randy Orton Parecía que era un hecho que el volador del nuevo día iba a convertirse en el campeón del mundo Durante su larga estancia en la WWE, Kofi ha ganado todo Intercontinental, Estados Unidos y Tag Team El único cinturón que le ha escapado es el más grande Su rivalidad con Randy Orton fue en vano No hubo una verdadera explicación de por qué no logró ganar el título mundial Y a estas alturas ya es algo muy lejano Número 6 Enzo Amore Enzo Amore es la mitad de un Tag Team que es eclipsado por su mitad más grande En el caso de Enzo, creo que es solo cuestión de tiempo Antes de que Big Cass sea mandado a la estratosfera Y Amore esté bien y verdaderamente abandonado Ya estamos viendo restos de ello en Raw cada semana Cada vez que el equipo se une para enfrentar a un Tag Team rival Enzo se lleva una paliza absoluta Solo para que Cass pueda jugar al héroe y salvar el día Big Cass fue hasta incluido en una lucha por el título universal después de Summerland el año pasado WWE tiene grandes planes para el hombre grande Pero tal vez ningún plan para el pobre de Enzo No hay duda de que Amore es uno de los mejores luchadores con el micrófono en este momento Pero va a tener que mostrar más que eso si quiere subir más alto de lo que se encuentra ahora mismo Número 5 Neville Hay pocos hombres en la lista que hayan triunfado en NXT Uno que se destaca es Neville Durante un periodo de tiempo los aficionados británicos creyeron que era así Que Neville iba a ser el primer campeón de la WWE venido del Reino Unido En un momento fue el campeón de NXT con el reinado más largo Incluso cuando llegó a Raw, la esperanza seguía allí y todavía era fuerte En 2015 respondió a un desafío abierto al entonces campeón Seth Rollins en Raw Y nos engañaron pensando que estaba a punto de lograr lo imposible Un par de veces en la lucha Neville estuvo a punto de quitarle el título a Seth Tristemente, él no superó al arquitecto y ahora ha sido apartado a la división del peso crucero Al menos ahí, sí logró triunfar otra vez Número 4 Cuando empecé a ver a NXT no podía soportar a Tai Dillinger Desde entonces, The Perfect Ten se ha superado conmigo y con el resto de los aficionados como nunca hubiera imaginado Aparte de Root y Nakamura, él es probablemente la estrella más popular en NXT ahora mismo Su entrada en el Royal Rumble de este año fue de lejos el mejor momento de la batalla de 30 hombres Fue en ese momento que era ahora o nunca para WWE Hacer algo con Tai Ha sido parte de la WWE durante años Nunca fue utilizado al máximo de su capacidad Desafortunadamente, parece que la nave de Dillinger realmente ha naufragado Él indiscutiblemente tiene el talento para ser un campeón del mundo Sin embargo, cuando subo al roster principal, realmente no puedo lograr visualizarlo más allá del plano Midkar Número 3 Biggie Otro ex campeón de NXT en la lista, y no es de esperar que el último, es el miembro de New Day, Biggie De vuelta a la infancia de NXT, Biggie parecía un gran negocio El ex campeón de Tag Team superó a Seth Rollin para convertirse en el segundo campeón de NXT Se rumoreaba que la llegada de Biggie al roster principal fue en realidad la elección de Vince McMahon para ser la próxima gran estrella Iba a conseguir un impulso monstruoso Pero en su lugar, otros alrededor de Vince convencieron al presidente de que Roman Reigns era de hecho la elección correcta Si esos rumores son ciertos, imagínense lo diferente que podría haber sido el paisaje de WWE ahora mismo En cambio, el mayor galardón que Biggie ha tenido hasta la fecha es el título intercontinental Y sería sorprendente si incluso llegara a conseguir el mismo título de nuevo Número 2 Zack Ryder No hay muchas superestrellas en la lista actual de la WWE que lo merezcan más que Zack Ryder Tomó mucho tiempo para que Zack pudiera obtener su momento de coronación Su mayor punto de gloria llegó en WrestleMania 32 cuando ganó el título intercontinental por primera vez en su carrera Ryder puede tener toda la presencia en la web que quiera y seguir trabajando tan duro como siempre Pero desafortunadamente, ese título intercontinental será lo máximo que haya conseguido Si él iba a ser campeón del mundo alguna vez, entonces ya lo hubiese sido ahora mismo Número 1 Sami Zayn Tal vez la superestrella más vencedora de un título mundial en toda la WWE ahora mismo es Sami Zayn Sin embargo, por mucho que medida que un día sucederá, cuanto más mire Raw, menos probable es que Zayn llegue a alcanzar esas elevadas alturas Hace solo un año, Zayn dijo adiós a NXT en tal vez la lucha del año contra Shinsuke Nakamura Desde entonces ha cautivado a las audiencias en Monday Night Raw Pero aún no ha recibido mucho crédito por ello Ha llevado a cabo una lucha de larga duración con Kevin Owens E incluso ha hecho a Braun Strowman lucir bien durante una lucha corta A pesar de todo esto hasta ahora, Sami no ha estado ni cerca de un campeonato del mundo Su única esperanza es ser transferido a SmackDown Pero incluso en este punto se siente como un largo camino afuera Y quizás tenga que conformarse con un posible título de los Estados Unidos por el momento ¿Estás de acuerdo con esta lista o crees que me equivoco en algo? Déjame tu opinión en los comentarios Esto fue todo, si te gustó dale like, comenta y comparte No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales Yo soy Wargadicto, nos vemos en otro video Y recuerda, no lo intentes en casa No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte a mi canal